Música Y en Bogotá del 14 al 15 de agosto se llevará a cabo el primer congreso internacional de alumbrado público. Los días 14 y 15 de agosto del presente año en la biblioteca Virgilio Barco en la ciudad de Bogotá hemos convocado al primer congreso internacional de alumbrado público y ciudades inteligentes donde se analizarán los retos jurídicos, económicos y tecnológicos que nos impone esta cuarta revolución industrial esta revolución digital y esta transformación del concepto y de la administración de las ciudades en donde aplicamos las tecnologías para mejorar la calidad de vida y la gestión de los servicios públicos a cargo de las municipalidades del país. Es una oportunidad muy interesante, traemos un panorama del contexto internacional invitados de Europa, Asia, Estados Unidos, Latinoamérica para compartir inquietudes de cómo se gestionan hoy las ciudades del mundo cuáles son los paradigmas de administración cuáles son las transformaciones legales que se imponen para poder implementar esta visión para beneficio de las ciudades y de nuestros ciudadanos. Para los funcionarios municipales que son esenciales, porque el tema de alumbrado es un servicio esencialmente local tenemos unas condiciones muy especiales de participación, unos descuentos y que se comuniquen con nosotros y nos llamen, nos interesa que participen y analizaremos con ustedes la mejor forma de garantizar y asegurar la concurrencia tanto de los alcaldes como de los responsables de servicios públicos y de alumbrado público. Finalmente queremos invitarlos a que se inscriban, consulten la página www.congresoalumbradopublico.co donde bajarán la agenda temática y encontrarán la manera de inscribirse y de participar en el mismo con todos los teléfonos y datos de contacto. Los invitamos y los esperamos para construir con ustedes esta nueva agenda de gestión de los servicios públicos en el ámbito territorial. ¡Gracias!